¿Alguna vez deseaste tener tu propia robot Rosy como la de los supersónicos? Entonces Misty 2 podría ser la respuesta. Estoy en la sede de Misty Robotics en Boulder, Colorado, en donde un robot acaba de traerme una taza de café mientras sus ojos en forma de corazones destellan en su pantalla LCD. Al igual que Rosy, Misty Robotics espera que su robot homónimo se convierta en parte de tu familia. Con una gama de sensores y cámaras, Misty 2 puede hacer de todo, desde encontrar una habitación hasta reconocer tu rostro. Según algunos informes, Amazon está trabajando en el diseño de un robot doméstico, además de que ya hay mucha competencia de otros robots lindos, como Curie, Pepper y Buddy. Entonces, ¿qué hace a Misty diferente? Que es una plataforma de diseño de robots para desarrolladores y estudiantes para que puedan crear todo tipo de habilidades, desde mapear habitaciones, ser el guardia de seguridad de un hogar o actuar como un asistente de voz. Pude ver algunas de estas habilidades en acción que podrían ser útiles en la oficina para recibir y atender a los invitados. Después de registrar mi cara en el robot, Misty me saluda, se da la vuelta y busca a la persona que estoy visitando para hacerle saber que ya estoy aquí. Usando Blockly, codifiqué a Misty para que le entregara una taza de café a un visitante en unos pocos segundos. Definitivamente queremos que Misty haga cosas útiles para nosotros, pero antes queremos que sea casi como un buen amigo, dice el fundador y director de producto, Ian Bernstein. Parte de la creación de ese vínculo con un robot proviene de su personalidad. Los ingenieros probaron una combinación de más de 200 ojos para encontrar los correctos. Eventualmente, el robot podrá responder a diferentes órdenes o expresiones, como tu expresión facial o el tono de tu voz, y adaptarse en consecuencia. Para los programadores y desarrolladores experimentados, un área que Bernstein espera que exploten es la atención a las personas mayores. Si la persona no está bien, el robot podría llamar por ayuda. Misty 2 también es modular. Puedes intercambiar elementos como portavasos en lugar de brazos, enganchar un remolque magnético en la parte posterior, o colocar algo tan loco como una peluca MOA Octafocus LED alimentado a través de una mochila Arduino. Las versiones futuras trabajarán más sobre este concepto modular, con la próxima Misty siendo capaz de recoger cosas y moverlas. Bernstein no tiene una proyección de tiempo específico sobre cuándo estarán listas el total de habilidades de Misty o cuándo estará lo suficientemente desarrollado como para que los consumidores masivos puedan utilizarlo. De modo que alguien que no sea programador pueda navegar y encontrar una habilidad específica. Esperemos que no sea demasiado tiempo, dice. Queda también por ver si existe o no un mercado para estos robots domésticos. Muchos de los otros bots en el mercado como Curry y Buddy cuestan más de US$500 dólares, mientras que Pepper, que es principalmente para empresas, es de US$360 dólares por mes. Misty actualmente está disponible por US$2000 dólares y estará listo para febrero de 2019. Más información en MSN. ¿Comprarías un álbum interpretado por robots? Video de Soomin.televisión. Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video o siguiente. ¿Entramos en la era de las armas 3D descargables? Un grupo estadounidense de profesionales de las armas publicó en Internet unos planos descargables de armas de fuego. El Tribunal Federal de los Estados Unidos restringió su distribución, pero ¿Siguen siendo un peligro para el mundo? Soomin.televisión 10 cosas que no sabías sobre personajes famosos El desarrollo de un juego puede ser complicado a veces. Los cambios de código pueden conducir a resultados inesperados, pero a veces eso es algo bueno. En este video echamos un vistazo a las extrañas historias del origen de algunos de los héroes y heroínas más grandes de la industria. Prepárate para 10 cosas que no sabías sobre personajes famosos de los videojuegos. Soomin.televisión 10 juegos que mandaron jugadores al hospital ONG. Jugar videojuegos puede ser una actividad muy peligrosa. No te lo esperabas, pero mover ese mouse o usar esas palancas de control puede ocasionar accidentes. He aquí 10 historias sobre videojuegos que enviaron jugadores al hospital. Soomin.televisión 1 cancelar 001 a 24 configuración desactivado HDHQS ¿Comprarías un álbum interpretado por robots? ¿Comprarías un álbum interpretado por robots? Soomin.televisión ver más videos compartir compartir twittear compartir correo que mirar próximamente. ¿Entramos en la era de las armas 3D descargables? Soomin.televisión 1 19 10 cosas que no sabías sobre personajes famosos Soomin.televisión 10 41 10 juegos que mandaron jugadores al hospital Soomin.televisión 10 15 ¿Quiénes se arrancan? Soomin.televisión 1 6 revolución de las ciudades inteligentes Ciudades de Suiza Soomin.televisión 1 20 La Premier League gastó euro 243 M en salarios de lesionados Soomin.televisión 0 47 Feliz día del rebasamiento terrestre Soomin.televisión 1 8 El negocio de las reventas llega a su fin con esta tecnología Soomin.televisión 0 42 Rihanna admite que va a empezar a ir al gimnasio Soomin.televisión 0 59 Cuando el esquí acuático se hace más grande y mejor Soomin.televisión 1 21 Un ramo de flores con frutas y verduras Soomin.televisión 0 58 Transformando nuestra huella en el medio ambiente Soomin.televisión 2 32 Tiffany Trump estuvo de fiesta con Lindsay Lován en Grecia Soomin.televisión 0 41 Jennifer Aniston quiere una reunión de friends Soomin.televisión 0 45 La mamá bloguera que encanta con su honestidad Soomin.televisión 2 20 Las cirugías más impactantes en el mundo del fútbol Soomin.televisión 0 44 Siguiente lleva toda la cobertura noticiosa de MSN a tu celular Soomin.televisión 0收看 ¡Gracias!